Muy buenas, Genducilla. El día de hoy os vengo con los resultados de la jornada 3 de la God Level 2021, la cual se hizo en Tijuana. Una auténtica locura, la verdad. Ahora, si lo hacen a las 12 de la noche aquí en España, tampoco pasa nada, ¿eh? ¡Qué madrugones me estoy pegando! Vamos con la primera batalla de la noche, la cual se trata del Team Tricolor vs Perú. El 1 vs 1 se la llevó Perú de manera directa y con ello suma sus primeros mil puntos en el torneo, la cual fue entre Necros vs Letra. En el 2 vs 2 se la llevó Tricolor, la batalla fue entre Maritea, Balleste vs Yeisito y Jota y en el 3 vs 3 entre Lancer, Balleste y Maritea vs Necros, Manicielo y Yeis se la llevó Tricolor. ¿Crees que Perú mereció más? Déjamelo saber en los comentarios. Perú ya no se va de vacío en este internacional, al menos. La segunda batalla se trata de México vs Argentina, la batalla más picante de la noche. En el 1 vs 1 fue entre Lobo Estepario vs Stuart, Batallón, la cual se la llevó Lobo Estepario después de una réplica, llevándose así los primeros 750 puntos de la noche para México, mientras Argentina sumó 250 puntos. El 2 vs 2 fue entre Mecha y Clan vs Asesino y Raptor, se la llevó México después de una réplica y esta batalla es la más polémica, ya que mucha gente dice que se la llevó Argentina antes de la réplica. ¿Qué os pareció a vosotros? Ya en la réplica se acabó imponiendo México y en el 3 vs 3 entre Mecha, Stuart y Saga vs Asesino, Lobo Estepario y Carey, se la llevó México de manera directa sumando 2000 puntos más para sus casilleros. Y la última batalla de la noche fue entre España y Chile. En el 1 vs 1 España mandó a Sarasocas y por parte del Team Chile fue Nitro. Batalla muy easy para Chile que se la pudo llevar incluso antes de la réplica y como dije en mi vídeo anterior, la única batalla que se podía llevar Chile en el 1 vs 1 siempre y cuando por parte de España vaya a Sarasocas. Y así fue. En el 2 vs 2 fue entre Skone y Chuty vs Kaiser y Teorema, se la llevó España después de una réplica y le logra quitar puntos el Team Chile, la cual sumó 250 puntos mientras España sumó 1.250 puntos. El 3 vs 3 fue entre Skone, Chuty, Gazzil vs KMC, Teorema y Nitro, la cual se la llevó España de manera directa muy superior a aquí a España, la verdad. ¿Qué os ha parecido el jurado en esta jornada? ¿Están al nivel o lamentable? La tabla queda de la siguiente manera. Primero México con 14.250 puntos, segundo España con 14.000 puntos, tercera Tricolor con 11.000 puntos, cuarta Argentina con 5.000 puntos, quinto Chile con 4.250 puntos y sexto Perú con solo 1.000 puntos. Solo queda una jornada y pasan los 4 primeros, así que F por Perú. Tendría que ganar Perú absolutamente todas sus batallas, sumaría así 5.500 puntos y más el global que gana serían 6.500 puntos, pero claro, debería ganar todo de manera directa para que Argentina no sume ningún punto y esperar que Chile tampoco sume muchos puntos. Y Perú se enfrenta a Argentina y Chile a la Tricolor. Veremos cómo queda la tabla el viernes, la cual nos espera un auténtico batallón entre España y México. Ahí se va a decidir quién va a ser el líder de la tabla, aunque bueno, pasando los 4 primeros, pues tampoco se la juegan tanto, ¿verdad? Eso ha sido todo, gente. Ya sabe, deja tu like si te ha gustado y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.